Marco Enrique Sominame. Buenas noches. Usted prometió traer 4.000 médicos especialistas que requiere además con urgencia, ¿no? La salud pública chilena ha dicho que si no los consigue acá, los traerá desde el extranjero. El examen que rinden, el EUNACOM, es suficiente a su juicio para desempeñarse en el sector público de la salud. Así lo estupula hoy día la ley. Pero lo que sucede es que usted habrá conocido durante este fin de semana, asistimos a una denuncia por parte de médicos venezolanos, a quienes se les está exigiendo además otro examen en la Universidad de Chile. A estos médicos que usted pretende traer del extranjero, ¿sólo les pediría rendir ese primer examen? O el segundo también, estoy tratando de equiparar, ¿no? La calidad que debe haber entre los médicos del sector público y del sector privado. Mi compromiso primero es con la salud como un derecho y la máxima salud para todos mis compatriotas y plata hay. Lo segundo, el EUNACOM no fue creado para los extranjeros. Fue creado justamente por lo que Sebastián Piñera admira, la desregulación total. Acaba nuevamente de mentir. Dice que le preocupa que la gente se intitule cualquier cosa. Es por el modelo que él defendió. Hasta su ministro de educación se ríe de él por sus mentiras. Yo voy a ser claro. Sí, el EUNACOM continuará. Es más, lo haría gratuito porque hay que pagar. Además, ¿sumaría el examen de la universidad de Chile que se le está exigiendo a algunos médicos privados? No hay dificultad adicional. Para ejercer en el sector público. Conozco mi país. No puedo tolerar, ninguno de nosotros, estoy seguro, lo puede tolerar lo que estamos viendo. Personas que esperan tres años para una operación. Bien, recursos hay. ¿Qué haré? Primero, improvisaré finalmente un sentimiento que estoy seguro todos compartimos, que es que todos tenemos empatía por estos enfermos que no se puedan tener. Ojalá los médicos chilenos vengan a la salud pública. Pero parece que les cuesta porque tienen deuda por razones atendibles. ¿Y cuáles son los incentivos para los extranjeros, entonces, que usted quiere traer? Primero, que mis compatriotas se ejerzan en la salud pública. En Tocopilla, en La Liga, en Talcahuano. Lo que ocurre. Uno, las condiciones en que el hospital de Quillota, las vi ayer, me las mandó un compatriota, no son óptimas. Dos, ellos piden con razón. También están hiperendeudados, porque se endeudaron un sistema de lucro inaceptable, poder pagar sus deudas. En tercer lugar, son médicos honestos. Y soy hijo de médico. Tienen una vocación que yo no tengo. Ellos tienen vocación de médico. Yo pido que la ejercen. Y como presidente, crearé las condiciones para irse incorporando. Si no lo logro, ellos prefieren seguir en la clínica de las Condes. Bien, traeré de donde vengan esos médicos. Porque insisto, no es posible. ¿De dónde traerá algunos recursos, que son muy importantes también en otro plano? La construcción de los 400 CEFAM que usted ha prometido, los centros de salud familiar y los 20 hospitales nuevos. Este es el fondo de la discusión que quedan 12 segundos. Este es el fondo de la discusión. Y lamento, no voy a estar solo con Piñera hablando de economía. Los ahorros de Chile son gigantescos. Retiraré 4 mil millones de dólares de los ahorros de Chile. Que están, insisto, en bonos, acciones y en bancos. Bien. Le agradecemos su respuesta, su derecho a réplica. En mi recorrido por Chile, hablé con una señora que me decía, tengo dos hijos egresados de la universidad, después de un esfuerzo enorme y un orgullo inmenso para la familia. Los dos no tienen trabajo en las carreras que estudiar. Uno de ellos estaba manejando un taxi y el otro buscando pega. Y por tanto, las personas tienen derecho a escoger qué quieren estudiar de acuerdo a su vocación. La réplica es para decir que el candidato me acusó de mentir. Pero lo importante es que la gente tenga la oportunidad de trabajar en lo que estudió. Y para eso hay que crear empleos, que la economía vuelva a crecer, que es lo que no está ocurriendo hoy día.